Cuenta Congo Cuenta Congo Cuenta Congo Cuenta Congo Cuenta Congo Buen Nile, Buen Nama, Buen Nile Buen Nile, Buen Nama, Buen Nile Buen Nile, Buen Nile Buen Nile, Buen Nile Buen Nile, Buen Nile ¡Suele ya! ¡Suele ya! ¡Suele ya! Yo vine pa' ver Yo vine pa' ver Yo vine pa' ver un Congo Yo vine pa' ver no hay na' Yo vine pa' ver 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 un Congo Yo vine pa' ver y no hay na' Yo vine pa' ver Yo vine pa' ver, yo vine pa' ver un combo Yo vine pa' ver tu allá Hoy hay a la lumba, lumba Hoy hay a la puñangada Una pinta, un bambam, un aceleré Una ruta, un bambam, un cimento Hoy suelto, hoy suelto, hoy suelto Ma' yo me encanta una pinta con vos Llámalo de, llámalo, llámalo Llámalo de, llámalo Yo me llamo basurita Si me sopla, mi amor, no va a andar Déjame llamarlo como quieras Las camiones son pasetas Y los ojos se recuerdan Bastido con un Siah, si Si en el rayo son mi padre Mamayona son mi madre Arriba en todo Che como una cheta Hasta que ocurre un golpe Riu-ma-go 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 Riu-ma-go